Hey, grabando One Take Oro es mi nombre, plata es mi apellido Lo juré a mi padre, ganaré por lo que escribo 24 millas rápido, como el sonido Siempre vestimos de negro, queremos el efectivo Oiga, ahora mírame, diamante en mina, mira corones Cocodril, tengo el SD, si tú quieres sígueme No me importa lo que dijo usted, estuve en la tormenta, regresé Solitario en el camino me lancé Lucho por lo mío, no esperé que otro me llamara Vamos a dejar las cosas claras, habla mucho pero no me asará Eres el que la tiene y no dispara Aquí cada quien tiene su pala, yo sale a la chica pa' gastarla Cansado de la vida mala, pronto me compro limparla Superándome para el mañana, otro pecador buscando lana Y entra la gente que lo señala Después que me peguen me lo maman, pila que aquí te cortan las alas No me dejo llevar por cualquiera, por la envidia, cualquiera puñala Yo sigo solo en la hongada Amante a la oscuridad, pero disfruto el calor del sol Por casualidad, es que estoy aquí, ya pasa el furor La prefiero blanca, da una nota loca, me gusta el olor Amo que le guste el sabor de mi glow La perfección es mi motivación Ahora estoy listo, tengo el galardón La malicia sobra desde que era un nene Muchos te quieren, pocos cortos y mueren Me dan la mano porque les conviene Tienes miedo que algún día el negro despegue No has visto Supreme, ni Gammon y Men Yo nací Supreme, yo muero Supreme Palos ante y Fe, sobras de nivel Moñas y papel, llevando el cartel No hay regreso sin un par de pesos Estar ileso es parte del proceso Estaba preso entre mis pensamientos Pero hice la apuesta del 1% Y ahora mírame, ni Gammon y Men Hombre de dinero, yo me superé Ey, hombre de dinero, yo me superé Grimas de reparto para estos insectos Pese de mis palabras, homie, ya somos expertos Si quieren la conecto, soy un ambidiestro Yo no lo sabía, me topé con esto Camellándola sin presupuesto Cada vez que lanzo la contesto Ustedes tienen años pero perdieron el tiempo Estaba en la banquilla pero retomé mi puesto Miren cómo se las clavo, miren cómo la contesto En su cara vi remordimiento Ahora entiende que llegó el momento La paso contento, mírame La cara del barrio, sígueme SS4 es el cartel Pensé que iba a fallecer Pero en Dios me respalde Solo Yeah Ey Dijeron cuántas balas ya le está cayendo el plomo Me guío por mi pulso, prefiero caminar solo Un león en la manada no bandeja con los lobos La soledad me aburre pero nunca me traiciono Solo En busca del oro Dios nos hizo el coro cuando iba a morir Ey En busca del oro Dios nos hizo el coro cuando iba a morir Negro Oro es mi nombre, mi apellido Lo juré a mi padre ganaré por lo que escribo 24 millas rápido como el sonido Siempre vestimos de negro, queremos el efectivo Niga, ahora mírame Pero plata en mina, coroné Cocodril, tengo el CD Si tú quieres sígueme No me importa lo que dijo usted Estuve en la tormenta, regresé Solitario en el camino, me lancé Lucho por lo mío, no esperé Que otro me llamara Vamos a dejar las cosas claras Habla mucho pero no me asara Era el que la tiene y no dispara Aquí cada quien tiene su pala Yo sale a la yeka pa' gastarla Cansado de la vida mala Pronto me compro limpala Superándome para el mañana Otro pecador buscando lana Entra la gente que lo señala Morando guante y negro Guante y guante Cualquiera por la envidia, cualquiera puñala Yo sigo solo en la juzgada SS4 Dímelo Juan Me argyre al diferente Gracias por ver el vídeo Puedo ver el vídeo Navegule un dibujo ¡Gracias!